Los símbolos soníricos son tuyos, son míos, son de cada persona muy singularmente. Un diccionario no alcanza a revelar eso. Hace falta aprender el lenguaje del propio inconsciente o el del paciente para desde allí extraer algo tan vital como esto. ¿Cuál es la opinión que el inconsciente de esa persona tiene acerca de su vida? ¿Qué consejos le está develando? ¿Qué sugerencias? Verdaderamente allí vemos el inconsciente personal, colectivo, el inconsciente familiar. Y el universo de los sueños se revela como algo profundísimo, asombroso y a la vez cada vez más claro. Aprender a comprendernos y a decodificarlos. En lo personal hace casi 40 años que trabajo con este tema y cada dos años es mi felicidad poder compartir esto con personas de distintos países. Esta vez será desde el 6 de mayo, durante dos meses y a través de la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hacia todo el mundo. Aquí mismo podrán poner la palabra curso para recibir el programa y si no, lo encuentran en la página del Centro Transpersonal. Mi nombre es Virginia Gawel y estoy aquí para acompañar caminos. Gracias por ver el video.